Yo te llevo muy dentro de mi La locura que viví por ti Aún se albergar en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Por mi orgullo Por mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supes Valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Porque paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que yo lo puedo perdonar Pero nunca, nunca, nunca te he dejado De amor De amor Yo te llevo Muy dentro de la noche soñando con tu amor Muy dentro de mi Porque paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor 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 Con tu amor